Bueno, qué ambiente navideño hay también en la Cascada. El restaurante Nueva Cascada, el año pasado, organizó también para un club de coches, bueno, con muchos, muchos, muchos años, que no es que sean viejos, son coches que tienen también su tradición, por los modelos y por cómo se conservan. Y una vez más vienen de Mija, creo, ahora me lo cuenta el señor Eva, que es el director y organizador y promotor de todo esto, que me cuente esto y muchas más cosas que vamos a conocer escuchando ya la Cascada, corriendo este agua. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Un año más con los coches. ¿Aquí es el segundo año que se organiza? El tercer año, es un gran placer, una cosa muy bonita. Ellos vienen del tercer año a Nueva Cascada, hace un tour de Mijas a Marbella, y los coches son impresionantes, pero también las personas, son personas muy, muy divertidas, disfrutan, comen bien y un ambiente único en Marbella. ¿Cuántos coches participan hoy y conoces a alguno de los modelos que van a venir? Yo con los coches también es un poquito, muy poco difícil para mí, pero son coches muy, muy especiales, y luego vamos a hacer unas fotos también, y algunos modelos son únicos, que solo hay un coche hasta ahora. Bueno, y así hace alar de la Cascada, de este agua que corre y fluye por el restaurante, que es una gozada verlo, escucharlo. Vale, estamos siete meses sin agua, y la semana pasada, con la lluvia, empieza el agua, y es una alegría, de verdad, estamos todos muy, muy contentos. El sonido de agua es una alegría, por eso el nombre Nueva Cascada, y es una alegría. Bueno, Evald, ¿cómo se van a vivir las Navidades aquí en la Cascada, gastronómicamente hablando? Claro, ahora ya hay dos cenas de empresas con platos muy, muy especiales, claro, pato, sabores de Navidad, sabores de invierno, ciervo. Estamos preparando una gran gala para el día de Navidad, el 25. Noche Beno, estamos cerrados, estamos con la familia, y el gala del 25 es con cantante de obra, Rosa Pérez, luego los Ernestos, que son siempre con nosotros, y un almuerzo muy, muy especial. Evald, quería también destacar y darte la enhorabuena, porque estoy escuchando mucho hablar de la Galería Nueva del Cafco Antiguo, que me gustaría mucho visitarla, todavía no la conozco, pero sí que escucho mucho hablar de esta galería, ¿cuál es el concepto de esta Nueva Cascada? La galería es una galería muy pequeña, en la calle Peral 18, en Marbella, en el Casco Antiguo, es un amigo, un pintor, Ramón, y su galería es muy bonito, muy pequeño, y en esta galería sabíamos durante dezembro tapas y copas, entonces usted puede disfrutar los tapas, la comida de Nueva Cascada, la comida de autor, también el Casco Antiguo, y aquí servimos miércoles a sábado, a partir de la una, pero este fin de semana, como es presente, también, abrimos domingo y lunes. Bueno, pues tendremos que ir próximamente, mientras tanto nos quedamos aquí con estos menús de Navidad, y el fin de año, ¿qué va a ser? Fantástico, ¿no? El fin de año, el fin de año, impresionante, porque también tengo, es verte, tenemos el grupo de flamenco, con nosotros el fin de año. ¿Qué platos? ¿Me puede anticipar qué platos va a haber? ¿Plato? El fin de año, claro, cavia de río frío, los virias y salmón, hacemos con una espuma de bellini, y una sopa de marisco, y el solomillo, de solomillo Nueva Cascada, y un postre muy especial también, y claro, luego las uvas a la doce, y ya, muchas cosas. No va a faltar de nada, ¿no? Para terminar bien el año y comenzarlo mejor todavía. Sí, aparte, es cada año, casi volver los clientes del año pasado, entonces tenemos como prácticamente una familia aquí, el fin de año, es una cosa muy, muy bonita, ya. Bueno, muchas cosas, ya nos irá adelantando más cosas, porque siempre tienes noches temáticas, tienes cosas bonitas, los domingos también está abierto, ¿no? Domingo hacemos un almuerzo especial, y algunos domingos en la terraza, que restos de lujo, luego el café podemos tomar al lado de Chimenea. El día 19 de dezembro hacemos una fiesta, poco fiesta, antes de Navidad, con un cantante que canta como Frank Sinatra, dice él, vamos a ver, con un menú sorpresa, y ahora las cenas de empresa. Tenemos unos precios muy especiales para cada uno, quiero disfrutar con sus empleados, con su familia, con sus amigos, la cocina de auto. Bueno, Eva, yo creo que ahí te queda algo por decir de todos los eventos. Por la galería, la galería es una gran oportunidad para disfrutar los tapas de nosotros en el casco antiguo, es una, para mí, también algo muy nuevo, muy especial, y ahora con iluminación en Marbella, es precioso. Y, como he dicho, estamos abiertos miércoles a sábado, a partir de la una, y cuando usted va a comprar los regalos de Navidad, y quiere una tapa y un vino, y así habíamos un chardonnay de enate, es lo que nadie tiene, y tenemos nosotros en la galería. Próxima visita a tu galería, Eva, leenhorabuena, yo creo que ya mismo van a empezar a entrar los coches, y hay que darle la bienvenida aquí a la cascada. Vamos a ver qué coches entran por esta puerta. Gracias, Eva. Gracias a vosotros. Feliz Navidad. So, you have been racing for 40 years or more. Mm-hmm, since 1974 until 2003, when everything came to a halt. Que estaba haciendo carreras durante 40 años, hasta el 2003, cuando todo eso, bueno, se paró un poco. I started off with British Touring Cars, well, started off with rallying in the very early days, off-road rallying, but then somebody gave me a drive with a works Toyota, and I did the British Touring Car Championship. Then I went to another Japanese company, Mazda, and I won the championship two years. Back to Toyota, and won it another year. And then Jaguar asked me to drive for them as a works driver. That was AT4, and then I was with Jaguar for quite a while. Then Australia in 1990, I won the British Touring Car Championship three years, and the Spa 24-hour Touring Car Championship, a champion, a race. Twice, in 84 with Jaguar, and 89 with Ford, with Sierra Cosworth. Ha ganado la British Touring Cars dos veces, Jaguar también dos veces. And then I got into sports cars with the silk-cut Jaguars, we went to Le Mans. And I had a horrendous crash in 87 at 400 kilometers an hour. At night, the rear tire exploded, it took the back of the car off at that speed, and the car went above the trees, and it crashed for 600 meters. And I walked away without a scratch. That was 87. 87. 87. 87, okay. Okay. Que ha tenido un accidente terrible en el 87. Que una de las ruedas, bueno, explotó literalmente. El coche se, bueno, iba volando hacia los árboles. But you? Pero el Jaguar, el tubo, era como un tubo de Formula 1, así que yo estaba muy feliz. Mi amigo fue matado el año anterior en el mismo lugar. Él estaba en un Porsche, pero en un tubo de no, se volvió en él. Más solo quedó juntos, desculpa. El tubo mismo, como un espacio-cápsulo, casi. Yo imaginaba que iba a morir. No podía creer que iba a morir con él. El primer impacto fue grande. Y entonces, cada vez que se golpeó el armco, se volvió y volvió. Cada impacto se volvió menos. Y, de repente, mi cabeza estaba muy caliente. Mi helmet estaba en la tierra, donde las portas se habían ido. Y se volvió a mi helmet a través de mi cabeza. Así que, realmente pensé que era todo. Pero, yo me salí. Le dije, gracias, y me salí. ¿Qué pensó en ese momento que iba a morir en el acto? Tenía un casco muy fuerte, pero, como las puertas del coche se iban volando también. Estaba tocando tierra con el casco. Y estaba como dando muchos golpes. Y no pensaba que iba a sobrevivir. Y, de repente, en 1990, mi equipo me pidió ir a Australia. Y, de repente, el equipo de Holden, que es General Motors, de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Entonces, durante los 90, me paré. Ok, perdón. ¿Pero ya? Sí, perdón. En el año 90, se fue por primera vez a Australia. Y ahí, bueno, lo estaba disfrutando mucho porque estaba haciendo la carrera en su propio coche. Y lo hizo como cinco o seis veces. Y fue la carrera más bonita que hizo. Bueno, no, me ayudó. Es una biografía, no una autobiografía. Ok. 3 años, hemos estado haciendo. Solo está terminando. Ahora ya está terminado. Y luego, cuando las carreras de carreras acabaron, porque ya estaba en mi 50, empezó a hacer una carrera histórica. Y me hicieron unos increíbles carreras. En realidad, en los últimos años, hasta 2003, cuando esto sucedió, me puse bien. Me puse a jugar estos maravillosos carros alrededor del mundo. Millones de pobres, me pagaba para hacer eso, porque me miré a los detalles. Australia, Japón, Nueva Zelanda, América Yo estaba teniendo una bola Y luego, desgraciadamente Un hombre que me conocí, un médico Dio que podía operar en mí Yo tenía un disc de desco Y desgraciadamente, él tomó el malo Y me puso mi corda espinal Y yo, básicamente, paralizado Pero la vida todavía es buena Eso fue en 2003 Ah, aquí está, aquí lo tenemos, Gaby Pues mira, ese libro Recién salido Winston Winston, así que Churchill Pues el libro recién salido Es una biografía Es una autobiografía Él estaba como ayudando A escribirlo, pero lo ha escrito Otra persona Que Un hombre muy famoso Que hizo muchas carreras de coche Escribió La entrada del libro La preámbula, digamos ¿Es esto para ti? Si, si, si Muchas gracias Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Almas! ¡Almas! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. 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 Gracias.